Me gustaría presentaros la asignatura de matemáticas para la computación y servicios y presentarme yo también. Mi nombre es Adolfo Aparicio y voy a ser vuestro profesor en esta asignatura y en ella vamos a ver las bases matemáticas que nos formarán para posteriormente poder afrontar otras materias de tipo cuantitativo, como por ejemplo en el campo de la estadística, la investigación operativa, la optimización y los estudios dinámicos con ecuaciones diferenciales, entre otros muchos campos que estudiaréis posteriormente. Esta asignatura es la base que os proporcionará el lenguaje matemático y los conocimientos necesarios para abordar más adelante temas más complejos. Es necesario conocer el formalismo del lenguaje matemático que es en el que se basa la ciencia y la tecnología actuales. Vamos a ver los bloques en los que se divide la asignatura. Tenemos un primer bloque de matemática discreta y ahí veremos temas como el tema de conjuntos, funciones, las relaciones entre ellas. Luego hay otro tema bastante importante que es el tema de combinatoria, donde ahí repasaremos o veremos el tema de permutaciones, variaciones, combinaciones y luego hay un tema que es bastante novedoso probablemente para vosotros, que es el tema de grafos, que tiene una utilidad práctica innegable en vuestra profesión. El segundo bloque es el de álgebra lineal y ahí veremos los espacios vectoriales repasando todo lo que tiene que ver con matrices, sistemas y muchos más conceptos nuevos que afrontaréis. Y también veremos las formas cuadráticas, que serán la base para futuros estudios de optimización. El tercer bloque es el de cálculo, que se divide a su vez en cálculo diferencial y cálculo integral. Por lo tanto, en el cálculo diferencial ahí veremos derivadas en varias variables y en el cálculo integral, también veremos varias variables, integración de áreas, etcétera. Existen una serie de conocimientos previos que ya habéis visto en la educación secundaria y en el bachiller, como son los de álgebra y cálculo. Si bien esta asignatura sí sirve como conocimiento previo para otras muchas que veréis posteriormente de tipo cuantitativo y, por lo tanto, establece las bases de ese formalismo matemático necesario. Los recursos que utilizaremos son el aula virtual, donde ahí tendréis una serie de apuntes que constituyen la teoría, ejercicios, también utilizaremos blogs y páginas web, como por ejemplo páginas de Google Collab, donde podemos programar en Jupyter Notebook, utilizaremos Markdown, utilizaremos Lattes para las fórmulas matemáticas y también nos meteremos hacer casos con programación en Python y utilizaremos un software libre que se llama Octave. En cuanto a la evaluación, lo que haremos es una serie de prácticas que podréis hacer en una serie de días y una serie de exámenes parciales. Luego tendréis un examen final presencial cuando la universidad establezca la fecha. En cuanto a la comunicación, pretendemos que sea lo más fluida posible mediante el aula virtual utilizando el foro, el correo del aula virtual con el profesor y los comentarios de los blogs, que siempre podéis poner debajo de cada entrada. Por lo tanto, me gustaría daros la bienvenida a la asignatura, agradeceros la atención prestada y espero que os resulte útil tanto para ese formalismo matemático como para esa parte aplicada en cuanto a programación. Os doy la bienvenida a la asignatura y os agradezco la atención prestada.